Buenas tardes, mi nombre es Lluvia Valles. Y yo soy Isaac Ávila. Y en nuestro recorrido de hoy, queremos mostrarte la sección de Época de Oro del Cine Mexicano, con la que cuenta el Museo de Historia Mexicana, en su Sala 4, Siglo XX, donde hablaremos de las características de este periodo y los cambios que generan en nuestro país. Además, tenemos la propuesta de retomar algunas de estas películas clásicas del cine mexicano, para traerlas al México actual y descubrir si su mensaje sigue teniendo vigencia o es necesario darles una nueva lectura. Esperemos que disfruten el recorrido. En 1936 se estrenó la película Allá en el Rancho Grande, dirigida por Fernando de Fuentes y con las actuaciones estelares de Tito Guizar y Esther Fernández. Debido al éxito de taquilla que tuvo en el extranjero, generalmente se marca como el arranque de lo que hoy llamamos la Época Dorada del Cine Mexicano. Una época en la que las películas mexicanas incluían extraordinarias producciones con excelente calidad tanto en fotografía como dirección y en actuaciones, además de constantes éxitos taquilleros en México y el resto del mundo. Y por más de dos décadas, las películas mexicanas siguieron dominando la taquilla, volviendo a la industria cinematográfica nacional, una de las industrias más importantes en el mundo. Cabe recordar que el resto del mundo durante ese periodo tuvo que sufrir la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, la crisis económica de la posguerra. La industria fílmica norteamericana y europea habían dejado de producir cine de entretenimiento y las películas mexicanas cubrieron esa necesidad de entretenimiento. Claro, con películas donde la música, los paisajes y las actuaciones servían como embajadores culturales de tradiciones mexicanas. Y en países como la antigua Yugoslavia, películas como Un Día de Vida de 1950 y dirigida por Emilio Fernández fueron un éxito total y el gusto por la música mexicana sigue vigente en los países de esa región. Una gran parte de la población mexicana tenemos bonitos recuerdos relacionados con el cine mexicano de este periodo. Tal vez al haber visto películas en compañía de un ser querido o las risas que nos provocaron las comedias del periodo, seguimos escuchando alguna canción favorita, decimos frases que aprendimos en esa película o admiramos bellos rostros que ya quedaron inmortalizados en el filme. Nuestra intención ahora es retomar estas películas y traerlas al México de hoy. Creemos que podemos descubrir mensajes que no han perdido su vigencia o incluso tal vez que requieran un poco de nuestro tiempo para adaptarlas a la modernidad. En mi caso, como papá de un niño pequeño, hay una escena que amigadora a explicar esta dinámica de mejor manera. La película es Ahí viene Martín Corona de 1952 bajo la dirección de Miguel Zacarías y con grandes actuaciones de Pedro Infante, Sara Montiel y de Eulalio González, conocido como el Piporro. Al inicio de la película vemos como Martín Corona, cuando todavía es un niño, Piporro le acaba de decir que ya vengó la muerte de sus padres a manos de hombres malos, hombres incompletos y le da una lección de qué es lo que hay que hacer para ser un hombre completo. Los hombres son malvados porque no son hombres completos. Crecen mochados porque no aprenden lo que Dios enseña. Y eso es claro, no se estudien los libros, pero yo te lo voy a enseñar. Hazte para acá. Dame tus manos y extienda los nudos. ¿Cuántos son? ¿Qué es, Piporro? ¿Qué es? Pues cada uno de ellos tiene su significado. Mira, en esta mano. religión, patria, familia, honor y trabajo. Y ahora la zurda, la macueca, que es el complemento. La pistola, que el hombre debe saber manejar para defenderse en la vida. El caballo, que viene a ser después como parte del cuerpo del hombre. La baraja, que hay que saber manejar para que no te hagan trampa, ni en el juego ni en la vida. La copa, que el hombre, por muy hombre que sea, debe saber medir y controlar para no andar haciendo papelitos de caerte en las banquetas. Y finalmente, la guitarra, porque el hombre debe ser alegre y festejar la vida. ¿Eh? Ese es el hombre completo. Muy bien, ¿cómo podemos adaptar esta escena al México? De entrada, hago la aclaración de que esta lección aplica tanto para hombres como para mujeres. Y ya después, a partir de cada uno de los dedos, religión conlleva no solo espiritualidad, sino también la recta moral y la solidaridad con los desafortunados. La patria nos pide cumplir con los deberes cívicos y vivir dentro de la ley. La familia conlleva unión, tolerancia, entrega y apoyo. El honor nos habla de actuar con suficiente honestidad, integridad y sinceridad, como para recibir el respeto y admiración por parte de los demás. Y el trabajo sabemos que nos dignifica y genera resiliencia y ética. Pero ahora empieza el verdadero ejercicio de adaptación, hablar de los dedos de la mano izquierda. La pistola. No está de más que quienes cuenten con una, sepan manejarla, con todas las precauciones de seguridad y mantenimiento necesarios. A título personal, yo preferiría lecciones de defensa personal, por ejemplo, algún arte, un tipo de arte marcial, o aprender a cómo evitar situaciones de riesgo. El otro dedo es el caballo. En el México urbano actual, sería muy complicado el poder mantener un caballo, de modo, en el que se hacía entonces. Pero si hablamos de medios de transporte, el aprender a manejar el automóvil con destreza y soltura, pero a la vez con respetos, límites y respetando las leyes, creo que serviría más a mi hijo. O tal vez la lección es el trato a los animales. Se me ocurre que la lección estaría en no tenerles miedo, pero tampoco abusar de ellos. ¿Ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios respecto a cómo tomarían esta lección. El otro dedo es la baraja. En un país donde, de acuerdo con los datos de Centro de Atención, de Ludotopía y Crecimiento Integral, hay al menos 4 millones de personas adictas al juego. Creo que prefiero que aprenda a jugar ajedrez o en algún otro juego de estrategia, y no precisamente la baraja. Si la intención es aprender a respetar las reglas de un juego, cualquier juego será válido. Otro es la copa. De acuerdo con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, en el 2016 el 71% de la población en México ha consumido alcohol alguna vez en su vida. Y de quienes consumen alcohol, el 53% indicó haberlo hecho antes de los 17 años, o incluso a esa edad. Así que la lección no nos la podemos saltar. Creo que no está de más informarle a mi hijo sobre los efectos nocivos que puede tener el consumo excesivo de alcohol. O mejor, como lo dijo el piporro, saber medir y controlar para no andar haciendo papelitos. Y por último, la guitarra, que es la lección doble. Por un lado, está en encontrar motivos para ser alegre y festejar nuestra vida. Y por el otro, está en acercarnos a las artes. Saber tocar un instrumento, dibujar, bailar, buscar cómo crear algo que ayude también a los demás a encontrar la alegría y el bienestar. ¿Qué les parece la propuesta? Si consideran que algo puede mejorar, déjenlo en los comentarios para poder tomarlo en cuenta. Yo también quiero compartir escenas de mi película favorita del cine de oro. Es de 1946, la dirigió Emilio el Indio Fernández. Y vemos como estelares a Pedro Armendariz y a mi adorada María Félix. ¿Ya saben cuál es? ¡Exacto! ¡Enamorad! La película está ambientada en los años de la Revolución. Tropas zapatistas bajo el mando del general José Juan Reyes, Pedro Armendariz, toman la conservadora ciudad de Cholula. Después de confiscar los bienes de las familias más ricas del pueblo, el general Reyes se enamora de la bellísima e indomable Beatriz Peñafiel. María Félix, hija del hombre más rico de Cholula. ¡Déjame en paz, Rosa! ¡Vete con las mujeres! ¡Déjanos aquí a los hombres! Ya les decía yo que nos debíamos de ver refugiados en la iglesia. Con el señor cura. Mi casa es mi casa y mi casa será respetada tanto como la iglesia. Con perdón de usted, Padre Sierra. Y usted, don Fidel, no olvide que hay que enfrentarse a esta gente con dignidad y valor. Nosotros somos lo que somos y ellos son lo que son. ¡Qué bruta! ¡Mía nomás qué chamorro tan lindo! ¡Y qué cuerpo, mano! Pero, cuerpo de tentación. ¡Cara de espantapájaros! ¡Desapuesto! Por ver otra vez ese chamorro, me aguantaría hasta una cachetada. ¡Ah! ¡Gracias! Y si es hombre, aguántese la otra Que me vio a los dos chamorros Pelado este Qué mano tan dura tiene Por poco lo para de cabeza, general Perdónenme que me haya reído Pero las cosas están cambiando, ¿verdad? ¿Qué les pareció? ¿Vieron cómo a veces ella se robaba la pantalla aún sin hablar? Su rostro era tan expresivo Que nos podía espantar o enternecer con solo una mirada La mujer ha desarrollado varias funciones en la historia de nuestro país Se ha desenvuelto en diferentes contextos y situaciones De acuerdo con la época Cada mujer de nuestro pasado llevó la tarea que se le había impuesto Algunas desde su hogar llevaron la tarea de ser amas de casa Y cumplir con las reglas que la sociedad de su tiempo decidió para ellas Y de esta manera demostraron su fortaleza y valentía Pues de ninguna manera es un trabajo sencillo Otras empezaron una lucha para buscar algún cambio necesario Ya sea para sí mismas o para un bien en general De acuerdo con el pensamiento e ideales de su época María Félix es sin duda una inspiración para aquellas mujeres Que no se sentían satisfechas con el rol femenino que se les quería imponer Y puede seguir siendo ejemplo para las nuevas generaciones La vemos respondona, segura, firme, fuerte y temeraria Eso sí, sin perder su belleza, elegancia y decoro Algo que siento que no se le ha reconocido mucho a esta película Es que para ser de 1946 Ya se mostraban en el cine roles distintos A los que tradicionalmente indicaban los hombres y las mujeres El cine mostraba ya la necesidad de un progreso social Vean nada más la siguiente escena si tienen alguna duda Así como me ve todo viejo y arrugado Yo fui joven con usted Sí, en general Aunque no lo parezca Y me enamoré de una muchacha Ahora que ella y yo Sí llegamos a entendernos Pero hubo un pleito Lo que nunca falta cuando andó un enamorado Ahora que aquel pleito No fue como los otros Que, como es natural Ya habíamos tenido anteriormente A ella Le mordió el orgullo mi general Y a mí Lo macho Y ella se fue por su lado Y yo por el mío Con una lagrimita Que yo lo hubiera visto en aquellos ojos Tan lindos Yo me lo hubiera hincado Con todo y lo macho Y le hubiera pedido perdón Mi general Pero hay mujeres que no lloran Y yo Pues por eso Aquí estoy Como estoy Mi general Yo sé lo que le pasa Mi general Y créame Yo sé Lo que se siente aquí Pero se necesita Ser muy macho Para saber pedir perdón Y yo no lo fui Y aquí me tiene Me abierto Y me abierto En esta escena Si nos detenemos a reflexionar Estamos viendo a un hombre Quien deja de lado Apariencias Y machismos Para hablar de sus sentimientos Está al borde de las lágrimas Pero ninguno Da muestras de sentir Que su masculinidad Esté en riesgo Por discutir sentimientos Y así como esta escena Encontrarán muchas En esta película Y otras Ya que lo mencionas Lluvia Me das pie a hablar De una de mis películas favoritas Los Tres Garcías Donde Ismael Rodríguez Dirige a Sara García Pedro Infante Abel Salazar Víctor Manuel Mendoza Y Márgara López Recordarán que la trama Es acerca de tres primos Que tienen una rivalidad De toda la vida Y buscan constantemente Hacerse la vida de cuadritos Haciendo quien que pase más penas Sea su abuelita Todo se complica Cuando llega una prima lejana De quien los tres se enamoran Pero si traemos la película al presente Nos sirve de lección Para aprender sobre aspectos De la masculinidad Que pueden salirse de control Y volverse nocivos Luis Manuel Luis Manuel es un prestamista Muy altivo Luis Antonio Un alcohólico mujeriego Y José Luis Un hombre cegado Por el orgullo Y sus complejos O que mejor lo diga Márgara López Quien lo resume mejor A unos minutos Del final de la película Son unos presumidos Y unos vanidosos Los tres Tú con tus parrandas Y amoríos Crees que todas Han de caer rendidas Por tu linda cara Y tú poeta adinerado Crees comprar Al mundo con pesos Sábete Que lo que vale Es lo que se lleva dentro Y tú No fales pinoso No tienes otra defensa Que ese orgullo tonto Que te rebaja más Los odio a los tres Son unos egoístas A la pobre abuela Lace en su piel Con sus eternos pleitos No seré yo Quien aumente sus penas Perdónanos Tienes toda la razón Pero ¿Cuál de los tres Te vas a casar? Primero muerta Que casada Con alguno de ustedes Lupe ¿Es tu última palabra? La última Eso quiere decir Que sobramos dos Y ya que tú no decides Decidiremos nosotros Mátese si quieren Pero los tres No quiero que quede Ni uno solo Te pesará Serás la culpable De una tragedia Pero algo que también La película deja muy claro Es que cada uno de ellos Tiene muchos aspectos positivos La ambición de Luis Manuel Lo hizo prepararse Y volverse un exitoso universitario El carisma de Luis Antonio Lo hace ser querido y valorado Y la interés Y humildad de José Luis Lo obliga a exigirse Siempre más de sí mismo Que de los demás Entonces Una película de 1947 Todavía nos puede ayudar A comprender Las nuevas masculinidades de hoy Esperamos Que les haya gustado El recorrido virtual de hoy Y queda abierta La invitación A que vengan a conocer Nuestra sección De Cine de Oro Aquí En el Museo de Historia Mexicana Estaremos al pendiente De sus comentarios Y no nos queda más Que agradecerles su atención En nuestro recorrido Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!